En este vídeo vamos a explicar las vanguardias y el novecentismo, uno de los temas literarios por los que se pregunta en la EVAU de Murcia. Para ello, siguiendo el guión fijado para dicha prueba, vamos a presentar en primer lugar una contextualización histórica que sirva de introducción del tema. En segundo lugar, nos ocuparemos de las vanguardias, definiéndolas y caracterizando los movimientos más relevantes. En tercer lugar, abordaremos el novecentismo o generación del XIV, indicando sus características temáticas y formales, y atendiendo a los géneros literarios, los autores y obras más destacados. Por último, cerraremos la exposición con una conclusión acerca de la relevancia de las vanguardias y de la generación del XIV. Con relación al contexto histórico en que se inserta y que justifican los movimientos artísticos de vanguardia y el novecentismo, tenemos que situarnos en el primer tercio del siglo XX, donde un acontecimiento bélico de terribles consecuencias lo condicionará todo, la Primera Guerra Mundial, a lo que se han de añadir otros sucesos tan terribles como el ascenso de los fascismos, la gran crisis económica del XXIX y, entre tan malas circunstancias, un desarrollo tecnológico y científico sin precedentes. En este contexto, se sintió que era necesario romper con el arte anterior y crear un nuevo arte que cuestionara todos los fundamentos del ser humano, las vanguardias. ¿Qué son las vanguardias? El término procede del ámbito bélico. Frente a la retaguardia, los que van atrás, la vanguardia, los que van por delante. Se trata de un conjunto de movimientos artísticos llamados ismos que se rebelan contra el arte que hasta entonces se había hecho, pues consideran que esas formas artísticas estaban agotadas, habían caducado y ya eran muy repetitivas. Así, se oponen a lo figurativo y despliegan un ataque a la lógica y a la razón, llevando a cabo una transgresión y una revolución estética como nunca se había visto. Entre las vanguardias podemos citar, en primer lugar, al futurismo, un movimiento originado en Italia, sobre todo por el poeta Marinetti, con su publicación del manifiesto del futurismo. Atraídos por las innovaciones tecnológicas, realizan un canto al progreso y a los avances de la tecnología, exaltando las máquinas, los coches, los aviones e identificando la belleza con el movimiento y la velocidad. Tuvo cierta influencia en la literatura española, que se tradujo en la búsqueda de innovaciones artísticas, en la actitud de rebeldía y provocación y en el uso de motivos como el teléfono, el ascensor o el autobús. En segundo lugar, el expresionismo, surgido en Alemania, rompe con las convenciones de la época y lleva a cabo una configuración completamente subjetiva de la realidad, como consecuencia de la expresión de los estados anímicos, especialmente de soledad y melancolía. Tuvo un especial desarrollo en la pintura y una obra muy significativa y conocida es El grito, de Eduard Munch. En tercer lugar, el cubismo, creado por Pablo Picasso en Francia con su pintura Las señoritas de Avignon, representado en el ámbito literario por Apollinaire, se caracteriza por la ruptura de la perspectiva, el uso de las figuras geométricas en la composición, la pluralidad de perspectivas y la disposición espacial del texto. En cuarto lugar, el creacionismo, inventado por el chileno Vicente Huidobro y desarrollado en España por poetas como Gerardo Diego. Parte de la idea de que la poesía no es imitación sino creación y en ella se crea una realidad nueva, de ahí que las imágenes se caractericen por una total subjetividad y los textos por la ausencia de nexos y la incongruencia, dada la ausencia de lógica y de relación con el mundo. En quinto lugar, el dadaísmo, desarrollado por Tristan Chara, que publicó el primer manifiesto Dada, donde caracteriza al movimiento como antiartístico e irreverente con toda clase de arte, incluso con el vanguardista, pues consideró que admirar el arte tras la gran guerra era algo ridículo y sin sentido. Estableció como postulado una vuelta a la naturaleza con la actitud inocente e ingenua del niño o del hombre primitivo. Por sus planteamientos, anticipó la corriente vanguardista más importante, el surrealismo. El sexto lugar, el ultraísmo, que impulsado entre otros por Guillermo de Torre, supone una síntesis de todos los sismos, pues concien elementos de los diversos movimientos de vanguardia. Su punto de partida era una concepción lúdica del arte y se desarrolló sobre todo en la poesía, donde se consideraba que la metáfora creaba realidad. Por fin, el surrealismo, el movimiento que más difusión e influencia ha tenido a nivel mundial y que desde que se originara en 1924 por André Breton, sigue siendo desarrollado actualmente por artistas de todas las disciplinas. Tomando como punto de partida la oposición a la lógica y a la razón y siguiendo las teorías frodianas, indagan en el subconsciente del ser humano y en el mundo de los sueños, en el que se manifiesta la irracionalidad. Además, en una actitud de rebeldía frente a las convenciones y la moral, exaltan la libertad creadora del individuo y llevan a cabo procesos de escritura automática en los que escriben sin control de la razón, lo que genera textos incongruentes y muy personales. Esta corriente tuvo mucha influencia en España, en poetas como Lorca, Alberti, Cernuda, Alexandre o cineastas como Buñuel y pintores como Dalí. Veamos a continuación el novecentismo o generación del 14. Si la del 98 tomaba su denominación del desastre del 98, esta generación la toma de otro desastre mucho mayor, la Primera Guerra Mundial, y la de novecentismo se usa por oposición al arte del siglo anterior. En relación con sus aspectos temáticos, su pretensión es regenerar el país a través de la educación y de la política, de ahí que el tema de España siga siendo fundamental, como lo era en la generación anterior, en un intento de acabar con los males que asedian a España y de llevar a cabo una modernización vinculada a la aspiración europeísta, esto es, a un acercamiento cultural, social y político a Europa. Además, dado su interés por las vanguardias, defienden un arte para minorías, ya que este nuevo arte no estaba al alcance de cualquiera. Al perder los elementos figurativos, la mayoría de la gente no entiende lo que ve. Defienden, pues, un arte deshumanizado, objetivo, puro, ajeno a cualquier asunto político o social. Asimismo, tienen preferencia por lo urbano y lo moderno, en oposición a lo rural y a lo tradicional. Por último, elogian la razón, el intelecto, y rechazan lo sentimental y emotivo, en consonancia con ese arte puro que prescinde o trata de prescindir de lo humano. En cuanto a las formas, tienen una especial preocupación por el lenguaje, en una búsqueda de la perfección formal, con textos caracterizados por la claridad, la precisión y la exactitud expresiva. En ese sentido, rechazan el tono apasionado y uno de los géneros más importantes es el ensayo, donde tiene cabida el desarrollo del pensamiento y de la reflexión. Entre los autores y obras más destacados, debemos citar primero, entre los ensayistas, a José Ortega y Gasset, maestro de esta generación, con obras tan importantes como La rebelión de las masas, La deshumanización del arte y El espectador. En 1923 fundó la revista de Occidente, que todavía, después de casi 100 años, se sigue publicando, lo que da muestra de la importancia de su legado. Junto a él, otros pensadores son Eugenio Dors, Gregorio Marañón y Manuel Azaña. Entre los narradores, podemos citar a Venceslao Fernández Flores, con El bosque animado, y Ramón Pérez de Ayala, con Tigre Juan y El curandero de su honra. Por su parte, de los poetas destacamos al sin par León Felipe, con sus versos y oraciones del caminante, a Fernando Villalón, con su Andalucía a la baja, y por último, pero quizá el más relevante, a Juan Ramón Jiménez, que será el maestro de la generación siguiente, la del 27, con obras como Áreas tristes, Jardines lejanos y Diario de un poeta recién casado. Junto a todos ellos y atravesando todos los géneros, señalamos a otro creador sin igual, Ramón Gómez de la Serna, de una originalidad inaudita y una creatividad asombrosa, fundador del ramonismo, unismo que creó para sí mismo, con obras dramáticas como Los medios seres o El lunático, novelas como El doctor inverosímil, ensayos como Lo cursi y, por fin, la que seguramente sea su creación más conocida, Las greguerías, resultado de mezclar el humor y la metáfora. Para cerrar el tema, podemos concluir que tanto Las vanguardias como La generación del 14 tuvieron una importancia incuestionable tanto en el arte mundial, las primeras, como en el pensamiento español, la segunda, si bien su influencia fue bastante dispar, pues algunas vanguardias no trascendieron a su época, mientras que otras, como el surrealismo, siguen persistiendo y desarrollándose actualmente en pintores como Yasek Yerka. Mientras tanto, La generación del 14 dejó un legado relevante en el campo del pensamiento, sobre todo gracias a Ortega, quien sigue viviendo, de alguna manera, en cada nuevo número que se publica de la revista de Occidente, que tiene difusión en más de una veintena de países, lo cual es una buena muestra de la importancia tanto del pensador como de su generación. Esperamos que con este vídeo hayas aprendido algo nuevo sobre este tema y te animamos a que lo enriquezcas buscando en internet imágenes sobre los distintos movimientos que hemos señalado, pues seguro que te sorprenden y te descubren mundos que no conocías.